Saga alero de la ciencia ficción 2 volumen 2. De Isaac Asimov. Audiolibro 16 de 18. Hasta hoy, nunca lo había creído, pero ahora no sé de qué otro modo podría explicar tu presencia aquí, con el cinto lleno de cabezas de Shelks y armas de Shelks en tus manos. Explícame pronto cómo llegaste hasta aquí, antes de que deba sospechar que eres un dios. Tumitak narra sus aventuras a los compañeros rescatados Tumitak se echó a reír. Nada podía halagar tanto su vanidad como aquel discurso, pero no entraba en sus planes el exagerar sus proezas envolviéndose en un velo de misterio. Por eso respondió sin dilación. Dio a los yacranos referencia bastante detallada de sus aventuras, y les presentó a Tolura. Dato y Torpz quedaron asombrados al enterarse de la existencia de otros corredores, porque jamás había pasado por sus cabezas tal idea. Para ellos el mundo estaba integrado por los túneles de Lohor y Yacrake, que, confirmando la leyenda, se abrían a la superficie. Y ésta, en su opinión, no era sino un túnel más alto y espacioso, con más comodidades y lujos. Pero cuando supieron de los corredores de los taínos, entendieron al punto que lo más conveniente sería visitar esos corredores y tratar de hacer un pacto con sus habitantes. Los loorianos y Tolura estaban impacientes por emprender viaje, pero los yacranos se hallaban agarrotados y doloridos por las muchas horas que habían pasado hechos embutido, y rogaron a los demás que los dejaran descansar un poco para recobrar las fuerzas. Quedaron de acuerdo en ello, y Tumitak propuso que, mientras tanto, los yacranos explicaran cómo habían llegado allí, porque a los loorianos les maravillaba tanto la presencia de los yacranos como a éstos la aparición de los primeros. Los dos yacranos narran sus aventuras dato, que parecía estar en mejores condiciones que Tordf, se dispuso a hablar. Cuando corté la soga de la que tú colgabas, Tumitak, no pude ver si había salvado tu vida o si solo te había arrastrado a una muerte más piadosa, pues los Shelks se abalanzaban sobre mí, aunque luché con todas mis fuerzas, me ganaron por el número. No podían utilizar sus armas entre el cordaje del que colgábamos, y a esto atribuyo el hecho de que no me mataran allí mismo. Pero, por lo visto, cuando me bajaron al suelo habían meditado la cuestión, y decidieron que no me matarían hasta que el jefe tuviera oportunidad de verme. Cuando llegué al suelo tuve la alegría de ver que Tordf estaba vivo y no demasiado lastimado. Cuatro mocs le sujetaban pies y manos a mi lado. Enseguida fui puesto bajo la vigilancia de cuatro mocs y, a una orden de los Shelks, todos salimos de la torre y fuimos conducidos al centro de la ciudad. Te aseguro que busqué señales de ti tan pronto como salimos, pero no vi nada que me indicara lo que había sucedido contigo. Sin embargo, uno de los mocs sabía que habías escapado, pues me mostró una numerosa patrulla de Shelks armados que se alejaban de la escena de nuestra batalla, y apuntó a dónde se dirigían. —Van a dar caza a tus amigos, salvaje —dijo burlonamente. —Pronto te reunirás con ellos. En este momento, Medioshaun los persigue. No le respondí, tumitak, porque en mi fuero interno pensé que tenía razón y que no tardarías en compartir mi suerte. Poco después llegamos a una torre más alta que las demás, y hecha de un metal distinto. Nos hicieron entrar y nos arrojaron al suelo. Entonces se descolgó de las cuerdas de arriba un Shelk que llevaba en la cabeza una corona como la que tú usas, tumitak. Por eso supe que era el jefe de aquella ciudad de Shelks. Los Shelks que me habían capturado hablaron con él, y discutieron un rato en su asquerosa lengua Shelk, pero no entendí nada. Luego el jefe Shelk se dirigió a Dlod, el moc con quien habíamos luchado. Me han dicho que uno de los salvajes, que ahora está siendo perseguido por el bosque, lleva una corona como la mía. ¿Es cierto eso? El moc, temblando, afirmó que así era. ¿También es cierto que lleva ropas como las que usan los estetas? El moc volvió a mover la cabeza afirmativamente, y la ira del jefe Shelk fue terrible. Luego se volvió hacia Tordfi hacia mí. La muerte del gobernador subalterno de Shaw más de tres años, habló con su áspera voz, el gobernador subalterno de la ciudad de Shaw fue asesinado junto a la entrada de un túnel de hombres, le cortaron la cabeza y se la llevaron. Algunos Shelks supersticiosos han dicho que fue obra de un salvaje salido de los corredores, pero todos nos mozamos de ellos. Creíamos que aún no había nacido un hombre con valor suficiente para hacer tal cosa. Pero al parecer ellos tenían razón y nosotros estábamos equivocados. ¿De dónde venís, salvajes? Mostradnos el camino a vuestro túnel, para que podamos acabar con el peligro que nos amenaza. Yo estaba a punto de decírselo, Tumitak, pues temblaba de miedo y me asustaba la idea de morir, pero de repente sentí renacer mi valor en medio de la desesperación. Pensé que, si de todos modos iba a morir, ¿por qué habría de ayudar a mis enemigos para que mataran a mis parientes y amigos? Le respondí al Shelk de un modo que debió sorprenderlo enormemente, puesto que me asombró a mí mismo. Le dije. Arácnido inmundo. Demasiado tiempo ha temblado mi gente y ha huido ante ti. Si decido no contestar a tu pregunta, ¿cómo podrás obligarme a hacerlo? Pregunta a tus estetas de dónde salió el enemigo que acabó con ellos. Tal vez ellos puedan satisfacer tu curiosidad. Tumitak se echó a reír, lo mismo que Nicadur, y Tonura no daba crédito a sus oídos. ¿Le dijiste eso? Preguntó Tumitak, dejando de reír. ¿Y qué hizo entonces, Dato? Ira del Shelk ante la respuesta de Dato su ira aumentó aún más, si esto fuera posible. Dio una orden y varios Shelks salieron apresuradamente del cuarto, sin duda a ver qué había ocurrido con los estetas. Luego lanzó otra orden, pero esta vez varios Shelks parecieron discrepar. Hablaron un rato y uno de los inmundos Mox, supongo que para asustarme, me dijo que el jefe Shelk, a quien llamó Akklota, deseaba asesinarme enseguida, mientras los demás sostenían que ambos debíamos ser enviados a un sitio llamado Kaimak, la gran ciudad de esta zona de la superficie, pues allí había Shelks capaces de obligarnos a divulgar lo que sabíamos, por más que prefiriésemos morir a hablar. Finalmente, la opinión de estos Shelks prevaleció sobre la del viejo Akklota. Nos sacaron de la gran torre y nos arrojaron en otra, donde quedó un Shelk y doce Mox para vigilarnos. Permanecimos allí muchas horas y volvió el tiempo oscuro, y mientras el Shelk dormía, los Mox montaron guardia por turnos. Cuando volvió la luz, Torc y yo fuimos sacados afuera y conducidos otra vez delante de la gran torre. Esperamos un poco y luego apareció una gran maravilla. Una enorme máquina que volaba como un murciélago, Tumitak. Sobrevoló las torres de los Shelks y se detuvo en el suelo cerca de nosotros. Luego se abrió una puerta y nos acercaron apresuradamente. De ella salieron Shelks que nos arrastraron adentro, y luego vimos horrorizados que la máquina volvía a elevarse y se nos llevaba. El prisionero Dato deriva la máquina voladora no habíamos volado muy lejos cuando Torc notó algo maravilloso. Uno de los Shelks estaba sentado en la parte delantera de la pequeña cabina donde nos hallábamos y no apartaba los ojos de una ventana que tenía delante. Sujetaba entre las garras el extremo de una varita que estaba metida en la tapalera de una caja instalada al lado de la ventana. Cuando movía la vara a la derecha o a la izquierda, la máquina voladora hacia el mismo movimiento. Y cuando bajaba la vara, la máquina también bajaba. Fue Torc quien lo notó, y mi mente formó un plan desesperado. Sin explicar a Torc los detalles de mi plan, di un rápido salto apartándome de los mocks que me sujetaban, y me abalancé sobre el Shelk que manejaba la vara. Mientras caía sobre él, cogí la vara y la bajé todo lo que pude. Los Shelks gritaron asustados y quisieron sacarme de allí. Me volví dando pumetazos a diestro y siniestro, y luego hubo un choque y ya no supe nada, cuando recobré el conocimiento, estaba atado como tú me encontraste y los mocks nos transportaban a través del bosque. Luego apareciste tú, y ya sabes lo demás. La máquina voladora quedó tan destrozada que no servía agregó Torc, que evidentemente había visto algo más que dato. Murieron dos mocks y tres Shelks, y solo se salvó un Shelk y los dos mocks que han escapado. Sin duda, el último Shelk pensaba regresar a Shawn y pedir otra máquina voladora, porque ordenó a los mocks que regresaran con nosotros a la ciudad. Nos ataron de pies a cabeza, para impedir que pudiéramos hacer daño, y luego el Shelk les ordenó que emprendieran el camino. Supongo que llevábamos cuatro horas de marcha cuando, fatigados de llevar cargas tan pesadas, los mocks insistieron en descansar junto a esa enorme roca donde nos encontraste. ¿Habéis aprendido muchas cosas acerca de los Shelks? —Preguntó Tumitak. —¿Cómo manejan sus máquinas extrañas? —¿Qué otras clases de armas poseen? —¿Cómo viven y qué comen? Cada vez estoy más convencido de que nuestra mayor desventaja es el desconocimiento del enemigo. Las observaciones de dato entre los Shelks —Dato vaciló. —He averiguado algunas cosas sobre ellos, oh señor de Lord. —Respondió. —Y reparé en algo que tal vez pueda servirnos en adelante. —¿Recuerdas cuán silenciosa y vacía nos pareció la ciudad cuando llegamos? —¿Y qué despertó con la llegada de la luz? —Pues bien, cuando la luz de la superficie volvió a hundirse en el suelo y llegó la oscuridad, la ciudad quedó otra vez en silencio. —Al principio, Tord y yo no lograbamos comprender la causa de tal silencio, pero luego nos dimos cuenta, Tumitak. —Los Shelks emplean esos períodos oscuros para descansar, y se van a dormir todos hasta que regresa la luz, salvo algunos que se quedan despiertos haciendo guardia. —Si alguna vez regresamos a nuestro túnel y volvemos a atacar a los Shelks, convendrá hacerlo durante el tiempo que dura la oscuridad. —Este descubrimiento puede ser valioso opinó Tumitak, y estaba a punto de hacer otro comentario cuando Tolura le interrumpió. —¿No podríamos dejar para luego estas discusiones? —Sugirió. —La luz se acerca al suelo y todavía estamos bastante lejos del túnel de los Taínos. Pongámonos en marcha. Tumitak comprendió el acierto de su proposición, y poco después el grupo cruzaba la gran llanura que conducía a las colinas lejanas. Necadur se había apoderado del tubo de fuego del Shelk muerto y había cedido su arco a Torbz, que era un excelente arquero. Dato recogió una espada corta que uno de los Mox había dejado caer en su apresurada huida. —En marcha hacia el túnel de los Taínos. Aparición de los Shelks viajaron varias horas y, según Tolura, estaban muy cerca de la entrada del túnel cuando Torbz lanzó un grito de temor. —¡A tu espalda, Tumitak! —Nos persiguen. En efecto, se veía a lo lejos un numeroso grupo de Shelks que se acercaban con rapidez. Los hombres de los corredores se sorprendieron al ver con qué velocidad avanzaban las bestias. No corrían, sino que daban grandes saltos que los elevaban sobre el suelo, a una cadencia terrible. Sin duda era el mismo grupo que habían oído antes y probablemente habrían sido puestos sobre su pista por los Mox que huyeron después del combate junto a la roca. Era evidente que estaban siendo perseguidos por aquellos Shelks. Tumitak lanzó una interjección de disgusto y desesperación, y estuvo a punto de lanzarse a su encuentro, pero Tolura le empujó a un lado. —¡Pronto! —gritó la muchacha. —Casi hemos llegado a la entrada del túnel. —Una vez dentro, quizá podamos despistarlos en el laberinto de corredores. Así pues, se volvieron y huyeron hacia las colinas. Durante media hora corrieron locamente tras la muchacha vestida de azul. Pero cuando volvían la vista descubrían que la partida de Shelks se acercaba más y más. Al fin, cuando Tumitak ya creía que no había otra elección sino volverse y luchar o morir huyendo, la muchacha se detuvo de repente. —¡Aquí! Detrás de esa piedra! —exclamó y, al mirar a donde ella señalaba, Tumitak vio una estrecha grieta entre dos rocas. Adentro. —Jadeó. —Puede que aún los burlemos. Pero Tumitak sabía que no podían limitarse a correr, porque los Shelks estaban demasiado cerca. Los arácnidos se hallaban a menos de 100 metros y, cuando el grupo se metió en el túnel, Tumitak vio que el jefe de la partida, que llevaba la delantera, alzaba ya su tubo de fuego para apuntar. Anticipándose, envió una ráfaga de calor hacia los Shelks y luego se metió en la boca del túnel, muy semejante a una cueva natural. —Disponen que el grupo se divida al entrar en el túnel. —Taino están demasiado cerca —le gritó a Tolura. —Dato, Tordfitú, acompañada a Tolura hasta que se reúna con su pueblo. —Nekadur y yo tenemos armas Shelks. Nos quedaremos aquí para alejar a este grupo de Shelks. Si huyéramos todos, nos seguirían hasta la ciudad y destruirían a todos los Taínos. —Vamos, Nekadur. —Tumitak regresaba hacia la entrada. Los demás vacilaron un momento. Luego, Nekadur se puso a la izquierda de su jefe, empuñando el tubo de fuego. Con gran sorpresa de Tumitak, Tolura se puso a su derecha. —No puedo dejarte, Tumitak dijo. —No te abandonaré para que mueras por mí y mi pueblo. Tumitak hizo un gesto de impaciencia. —No soy tan tonto que desee morir por un pueblo del que no sé nada, Tolura. Esto no será tan difícil como supones. Aquí en la entrada estamos a cubierto, y tenemos las mismas armas que ellos. En cambio, ellos no pueden cubrirse, e ignoran que yo poseo y se manejaron a de sus armas de fuego. Verás como los despacho pronto. Levantó el tubo de fuego mientras hablaba y disparó una ráfaga de calor. Los Shelks lanzaron un resonante chillido de sorpresa. Tolura miró por encima del hombro de él y vio que los enemigos trataban de cubrirse. Tres de ellos yacían en el suelo, uno muerto y los otros dos gravemente quemados. Tumitak rió y su proyector de fuego volvió a lanzar un rayo invisible. Un cuarto Shelks se dejó caer y replicó al fuego, y un lado de la cueva se puso al rojo mientras volaban esquirlas de roca alrededor de los defensores. Cuando se atrevieron a asomarse otra vez, los Shelks ya habían logrado cubrirse detrás de rocas y árboles, y la batalla se convirtió en un juego de paciencia. Poco después, Nicadur ahogó una exclamación satisfecha y apuntó con su tubo. Uno de los grandes árboles empezó a arder cerca de la base, donde había recibido el rayo térmico, y el Shelk, lanzando un aspero grito de angustia, salió del escondite que el calor hacía insoportable y corrió hacia una roca cercana. El rayo de Nicadur cortó su carrera, y cayó hecho cenizas irreconocibles. La risa de los loorianos mientras luchan contra los Shelks los loorianos volvieron a reír. Los combates de la jornada habían sido tan afortunados, que empezaron a subestimar a los Shelks, a creer que aquellos enemigos no eran tan peligrosos como parecían. Más pronto iba a ocurrir algo que les enseñaría a respetar a los Shelks y les haría comprender que, al fin y al cabo, sabían muy poco acerca del uso de las armas Shelks. Mucho tiempo faltaba todavía para que realmente pudieran combatir a aquellas fieras en igualdad de condiciones. El primer indicio de que pasaba algo raro lo observó Tolura al mirar hacia el techo de la cueva. Tenía un brillo rojo oscuro, porque recibía el fuego de algún Shelk invisible para ellos. Tu mitad no creyó que fuese peligroso, pues el techo estaba a varios metros por encima de sus cabezas. Y sin embargo, los Shelks seguían concentrando sobre él sus rayos. Tolura gritó, cogió a tu mitad del hombro y lo arrastró hacia el interior de la caverna. Atrás, lo orianos. Pronto. Gritó al mismo tiempo, y sólo el antiguo miedo instintivo les permitió retroceder con rapidez suficiente. Con un estrépito y un fragor que casi los ensordeció en aquel recinto cerrado, toda la entrada se derrumbó hacia adentro. Si se hubieran demorado un segundo más, todos habrían perecido aplastados bajo las rocas. Cinco, la sabiduría de Zaremo al comprobar cuán estrecho había sido el margen de tiempo que les permitió salvarse, todo el grupo se estremeció. Tord Finicadur tenían pequeñas heridas donde habían sido alcanzados por fragmentos proyectados de roca. Tu mitad se quedó unos momentos verdaderamente aturdido. Luego Tolura lanzó una risa temblorosa. Aún estamos vivos, lo oriano dijo. Sinceramente, tu mitad, empiezo a creer de veras que tienes una suerte sobrenatural. Está claro que los Shelks pensaban aplastarnos bajo las rocas de la entrada, pero ellos mismos han inutilizado sus esfuerzos. No sólo estamos salvos y casi sanos, sino que nos hemos librado de ellos, al menos por ahora. Los hombres no respondieron. No compartían el alivio de Tolura, pues comprendían que, aun viéndose a salvo de los Shelks, estaban aislados y no podían regresar a casa, incomunicados en un corredor cuyos habitantes podían resultar hostiles. Poco después, Tolura comenzó a bajar por el corredor. La siguieron en silencio, agitados aún por la última aventura, y luego empezaron a fijarse en los pasillos que atravesaban. Tu mitad nunca había visto semejante laberinto de corredores ciegos y falsos cubículos, y la cabeza le daba vueltas cuando quería recordar el camino que seguían. Habían andado poco más de una hora, y empezaron a hallar habitáculos ocupados. Tu mitad que estaba sorprendido. Por la conversación de los Moogs en la torre, y luego por boca de Tolura, sabía que el túnel de los Taínos era muy superficial. Pero el que la gente viviese a sólo una hora de la superficie le pareció excesivamente temerario. No era raro que los Shelks prefirieran cazar en los túneles de los Taínos. Comparado con una cacería en este túnel, un ataque contra Yakra habría parecido una empresa de larga duración. En el túnel de los Taínos. La gran ciudad pronto iba a saber tu mitad que los Taínos contaban con cierta protección en aquellos corredores laberínticos. Tolura los condujo por espacio de otros tres kilómetros a través de una serie de túneles y pasadizos que los dejaron totalmente desorientados. Por último, se detuvo después de bajar por una escalera que desembocaba en un corredor largo y ancho. Aquí empieza la ciudad de los Taínos, Tumitak explicó. Creo que será mejor que me adelante y anuncie tu llegada. Esperad aquí hasta que... lanzó una exclamación cuando salió repentinamente un personaje de un cubículo cercano y se abalanzó sobre Tumitak. Era un muchacho, un joven de unos 16 años armado con una espada corta, pero su ataque era tan impetuoso que por un momento Tumitak se vio en un aprieto para defenderse. ¡Huye, Tolura! Gritó el muchacho, esgrimiendo la espada con gran habilidad. ¡Huye mientras los contengo! Luego se volvió hacia los loorianos. ¡Inmundos Mox! ¡Jamás tocaréis a mi hermana mientras yo viva! ¡Váis a morir! Dato estaba a punto de atravesar al muchacho con la espada en su afán de proteger a Tumitak, pero las palabras de Tolura lo detuvieron. ¡Detente, Luramo! Gritó. ¡Estate quieto, te digo! ¡Son amigos! Luego le dijo a Tumitak. ¡No le hagas daño! ¡Es mi hermano! Tumitak y Dato bajaron las espadas, y enseguida el muchacho les imitó, sonriendo avergonzado. ¡Es mi hermano! Luramo lo presentó Tolura, rodeando los hombros del joven con un brazo. ¡Es el menor y creo que el más valiente! Luramo relucía de satisfacción. ¡Raros amigos traes, Tolura dijo! ¡Ahora veo que no son taínos ni Mox! ¡Dime, ¿quiénes son? ¡Los que están aquí son más grandes que los taínos y los Mox! Respondió Tolura. Este es Tumitak, el matador de Shelx, y sus compañeros, que también han matado Shelx. Salí a la superficie, Luramo, y allí fui perseguida por tres Mox y tres Shelx. Y mientras luchaba con los Mox, Tumitak, con la ayuda de solo uno de sus amigos, mató a los seis y me saldó. Contempla las pruebas de su grandeza. Hizo que Tumitak se volviera para que Luramo pudiera ver la cabeza de Shelx que colgaba de su cinturón. Luramo miró, espantado. Estuvo un minuto mirando y es fácil imaginar, mejor que describir, lo que pasó por su imaginación. Después de una vacilación, presentó su espada a Tumitak, con el gesto secular de lealtad. Tumitak sonrió y, tocando suavemente la espada, aceptó la fidelidad del muchacho. Aunque en aquel momento no dio mayor importancia al acto, años después valoraría aquella fidelidad por encima de casi todas las demás, y Luramo se revelaría como uno de sus más valientes guerreros. La lealtad del joven Luramo Tolura contemplaba a Luramo con perplejidad, y le espetó. ¿Qué te ha traído hasta el límite de la ciudad, hermano? ¿Están todos bien en casa? Supongo que bastante bien, respondió Luramo desdeñosamente. Padre aún vive escondido en el habitáculo y se duele de que sus dos hijas hayan muerto a manos de los mox, porque está convencido de que tú también has muerto. Luragra y Batlura intentan consolarlo y juran que serás vengada si los mox vuelven a aparecer por la ciudad. Pero no intentan seguir tu ejemplo, aún sabiendo que cuando saliste del túnel ibas hacia una muerte segura. He perdido muchas horas intentando persuadirlos para que saliéramos a buscarte. Ellos no ahorraban excusas para no moverse, y por eso, finalmente, decidí salir yo solo. Como habrás visto, no creí que realmente hubieras salido. Pensé que te extraviarías en estos pasadizos y que te encontraría aquí. Creo, creo que yo habría tenido miedo de salir a la superficie confesó, algo avergonzado. Tomitak se echó a reír y a continuación estrechó la mano del muchacho. Luramo dijo encantado, sin duda tengo en ti y en tu maravillosa hermana dos aliados que van con mi manera de ser. No te avergüences de lo que no has hecho. Ignoro si habrá en toda la ciudad de los taínos otro hombre con valentía suficiente para llegar a donde tú has llegado. Luramo sonrió con orgullo y, mientras Tonura se disponía a proseguir el viaje interrumpido, envainó la espada y siguió a Tomitak, acompañando a los yacranos y a Nicadur. Poco después Tonura lo llamó y le dijo. Conviene que te adelantes para anunciar nuestra llegada a la población. De lo contrario, alguien podría cometer el mismo error que tú y ponemos en un apuro. Luramo echó a correr y desapareció por un recodo del pasillo. Durante quince minutos, el grupo siguió andando por el corredor, y luego vieron al Luramo que se acercaba a la cabeza de una gran multitud. La gente se adelantaba con cautela, con el miedo característico de los hombres, pero al parecer podía más la curiosidad, excitada por las maravillas que Luramo les había prometido. En medio de ellos caminaba un anciano, un hombre que vestía una túnica blanca y cuya barba larga y rala le llegaba casi a la cintura. Estaremos usurroto Lura, señalándolo. He aquí al sumo sacerdote de los taínos, el más sabio de todos en cuanto se refiere a la ciencia de nuestros sabios antepasados. Zaremo, el sumo sacerdote. El sacerdote se acercó con la mano derecha extendida hacia arriba y hacia afuera, signo de paz que Tumitake entendió e imitó. El grupo de taínos se detuvo a poca distancia, y durante un rato todos se miraron con curiosidad. Tolura habló. He estado en la superficie, Zaremo, y regreso con invitados. Sin duda, Luramo te habrá contado ya cómo me salvaron estos hombres, matando Shelx y Mox con sus armas prodigiosas. Este es el jefe Tumitake, el más grande de los matadores de Shelx, y sus compañeros son Nikadur, Dato y Torpf. Después de las presentaciones, Zaremo dijo. Bienvenidos a la ciudad de los taínos, extranjeros. Han pasado muchas generaciones desde la última vez que nos visitó alguien que no era inmundo Mox Michelx salvaje. Una antigua profecía dice que algún día bajará desde la superficie un héroe que nos enseñará a manejar las poderosas armas de nuestros antepasados. Eres tú. Tumitad meneó la cabeza con pesar. No, Zaremo. He oído hablar de la gran sabiduría de vuestros antepasados y, si es cierto lo que me ha contado Tolura, sé mucho menos que vosotros. Sin embargo, gracias a un golpe de suerte, tengo un arma Shelx. Tal vez os permita averiguar algo sobre las máquinas y las armas de la antigüedad. Mientras hablaba, desató el tubo de fuego y se lo presentó al viejo sacerdote. Este iba a cogerlo, cuando reparó en las vallas blancas y brillantes que Tumitake aún llevaba atadas a la espalda. Al verlas, los ojos del sacerdote se abrieron de asombro y sus manos, que había alargado para tomar el tubo de fuego, cayeron inertes a sus costados. Permaneció en silencio, como si se hubiera quedado mudo de sorpresa, pero finalmente volvió en sí y habló. La historia de las varas encontradas en el coche o matador de Shelx. Llevas una cosa que es mucho más importante que la cabeza de Shelco el tubo de fuego. ¿Dónde conseguiste esas varas blancas y brillantes? Tumitake le narró sucintamente la batalla que había dado lugar al rescate de Tolura, y el descubrimiento de las varas en el vehículo, después de la victoria. Zaremo asintió. Estoy seguro de no equivocarme dijo con expresión de asombro. Tomó el tubo de fuego que aún le alargaba a Tumitake, destornilló el extremo, quitó una tapalera, y sacó un pedazo de vara blanca, medio consumido. He aquí el poder. Gritó con teatralidad. El combustible que propulsa las máquinas de los Shelx. Y tú, oh Tumitake, eres en verdad el enviado según nuestra profecía, pues has traído lo que necesitábamos para poner en funcionamiento las muchas máquinas que conservamos en nuestros museos. Mientras hablaba, sus seguidores inclinaron la cabeza en señal de acatamiento y respeto. Zaremo gesticuló esgrimiendo la vara ante Tumitake, mientras proseguía casi en un ataque de fanatismo. Con esto los taínos podrán alimentar los tubos de fuego que tenemos en nuestros museos. Con esto podremos propulsar las poderosas máquinas que abren túneles en el suelo. Podremos hacer nuevos corredores, mucho más profundos que los habitados por nosotros ahora, tan profundos que los Shelx y los inmundos Mox jamás podrán alcanzarnos. Con esto, los taínos conoceremos al fin la seguridad. Con esto le interrumpió Tumitake con un movimiento imperioso, enseñaremos a los salvajes Shelx que el hombre aún es dueño de su destino. Con esto expulsaremos a los Shelx de sus apestosas torres de Shaun y con esto, finalmente, mataremos hasta la última de las bestias que hasta ahora han sojuzgado la tierra. El joven Luramo le aclamó. Dato dio una vigorosa palmada en la espalda de su jefe, y Tonura asintió excitada con la cabeza. Zaremo y los demás taínos apenas daban crédito a sus oídos. Tumitake pensó que el momento era propicio para convertirlos a sus creencias, y lanzó un discurso muy semejante al que había pronunciado tantas veces en lo Oriyacra. El discurso de Tumitake habló de su vida y de su misión. De su primer gran viaje a través de los corredores y también de cómo había matado al primer Shelx, y de su posterior elevación a la soberanía de todos los corredores bajos. Luego rogó a los taínos que se fijaran bien, que comprendieran que él no era sino un hombre corriente, y que cualquier otro podía hacer lo mismo que él. La conclusión de su discurso fue la misma de siempre. Los taínos lo respetaron como a un ser sobrehumano. Todos, y Zaremo el primero, le juraron obediencia, y casi unánimemente se negaron a creer que fuese posible para ellos el luchar contra los Shelx. Tumitake se dirigió al anciano sacerdote y le rogó que le asignaran un cobijo. Sin duda pasaré aquí algún tiempo explicó, pues el camino a la superficie está bloqueado y no veo el modo de regresar con mi gente si no logramos abrirnos paso. Y habrán de pasar muchos descansos antes de que lo consigamos. No tantos como crees, quizá respondió el sacerdote. No quiero que te hagas ilusiones, pero tal vez haya modo de llegar a tus corredores sin necesidad de pasar por la superficie. Te lo explicaré mejor cuando lo haya comprobado. Zaremo se volvió y los condujo hasta los corredores habitados. Durante un período equivalente a tres días, Tumitake vivió con los taínos y gozó de su hospitalidad. Le maravillaron los alimentos de los taínos, pues ellos habían conservado el procedimiento para que las pastillas de alimentos sintéticos tuvieran sabor. Por primera vez en su vida, Tumitake supo que el comer podía ser un placer y no la mera satisfacción de una necesidad. Tanto él como Dato, Nekadur y Torphe estuvieron cerca de padecer un empacho. La vida entre los taínos la mayor parte del tiempo que no ocupaban en comer o dormir, Tumitake y sus compañeros estaban en el gran corredor del templo o museo, estudiando las maravillosas máquinas que habían legado los antepasados de los taínos. Los taínos las mantenían en excelente estado y todas podían servir, a pesar de los siglos transcurridos. Zaremo cargó un tubo de fuego y una máquina desintegradora para mostrar al grupo cómo funcionaban. Las dos máquinas interesaron sobremanera a Tumitake, pues sabía manejar la primera y la segunda era citada con frecuencia en el famoso libro que hacía tanto tiempo halló en una de las galerías desiertas de Lore. Audiolibro 6 de 6. Pero aquellas no eran las únicas máquinas que conservaban los taínos y cuyo manejo o utilidad conocía Zaremo. El sacerdote mostró a los extranjeros armas maravillosas que mataban con sonidos agudos y otras que, según dijo, convertían el mismísimo aire en un veneno irrespirable. Audiolibro generado por Leer con los oídos